Desde el disco 13 hasta el disco debut Black Sabbath, bienvenido a... espera, canal equivocado. ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a Depressing Sunday, el canal donde nos gusta el metal diabólico. Y sean bienvenidos a este pequeño especial de Halloween. Mucha gente dice y piensa que Halloween es la fiesta del diablo, y supongo que sí, ¿no? Y qué mejor para celebrarlo que hablando de una de las bandas más oscuras del metal, Black Sabbath. Los padres del metal. Gracias a ellos tenemos lo que es el thrash, el heavy, el hard y muchos otros estilos. Estos chicos son la realeza de las tinieblas y de la oscuridad. Es por ello que el día de hoy estaremos hablando sobre 10 canciones satánicas de Black Sabbath. O al menos así lo denominaba la prensa, críticos y demás. Y pues nada, sin más que decir, agarren una taza de café, pónse cómodos y vamos a comenzar. God Is Dead Creo que nadie pensaba que Osborne podría volverse a juntar con Black Sabbath, y mucho menos volver al estudio para grabar un nuevo disco. Cosa que sí, terminó pasando, y nos entregaron este disco llamado Thirteen, el cual nos entrega esta canción llamada God Is Dead, la cual recuerda un poco sobre el superhombre de Nietzsche. Sabbath creía que era posible afirmar que Dios realmente está muerto. Esta canción bastante oscura, se la acredita al bajista Jeezer Butler, por lo menos la parte lírica. Symptom of the Universe Esta canción la puedes encontrar en el disco Sabotage. Fue compuesta por Tony Iommi, y la letra estuvo a cargo de Butler. Esta canción bastante salvaje, daba inicio a una nueva versión del metal, ya que tenía una velocidad incomparable en el riff de la guitarra y en todos los instrumentos. La interpretación de Ozzy daba esa impresión de que realmente está poseído por una fuerza sobrenatural, una canción muy bien recibida por los fans. Children of the Grave Children of the Grave Esta canción está en el disco Master of Reality. Podríamos decir que la composición de esta canción sembró las raíces de lo que sería el thrash metal. Creo que todos coincidimos con que esta canción de principio y fin tiene uno de los mejores riffs de guitarra de toda la historia. Y por supuesto que el bajo y la batería no se quedan atrás. No por nada, esta canción está fija en el repertorio de Black Sabbath. Iron Man Si bien esta historia la hemos visto y escuchado en muchos lados, esta canción no puede quedar fuera de la lista. Un hombre que al ver que la humanidad se va a extinguir, consigue viajar al pasado a través de un campo magnético con el cual se convierte en el hombre de hierro. Pero cuando intenta advertir sobre lo que va a suceder, todo el mundo lo ignora. Y todos sabemos como va a terminar eso. Otra canción que tiene uno de los mejores riffs de guitarra de todo el metal. Heaven and Hell Si hablamos sobre música satánica, tenemos que hablar sobre el cielo y el infierno. No tengo nada en contra de Ozzy Osbourne por supuesto, pero esta canción cantada por Ronnie James Dio le da un toque especial. Uno de los discos más aclamados de Black Sabbath, luego de la salida de Ozzy Osbourne. Esta canción fue compuesta en su mayoría por Tony Iommi. Warpix Como el disco de Paranoid no se iba a convertir en un clásico si tiene estos himnos. Esta canción es de los máximos exponentes del heavy metal, y lanza una crítica hacia la guerra de Vietnam, donde Black Sabbath denomina a los políticos como cerdos. Con un sonido tan apocalíptico, usando recursos como sirenas, y una distorsión del diablo. Sabat Bloody Sabat La canción que le da título al quinto álbum de estudio de la banda. Para este punto de la carrera de la banda, los chicos ya no se soportaban. Y Iommi decidió encerrarse para poder componer el disco. Podríamos pensar que Iommi usó esta canción para descargar toda su frustración y su ira. En IV, la letra ha sido bastante polémica, y gracias a esta canción fue que se ganaron esa reputación de satanismo. Y como no, si esta canción está escrita desde el punto de vista del mismo Satanás. Es una canción que parece incitar a realizar un ritual. Este tema solo lo puedes encontrar en el disco debut de Black Sabbath. Paranoid Por supuesto que si hablamos sobre Black Sabbath, se te viene a la mente Paranoid. Es curioso pensar que esta canción fue hecha como relleno en el disco. Y terminó por convertirse en uno de los grandes exponentes de la banda. Paranoid, sin duda alguna, es una canción con la cual más de uno puede identificarse. Black Sabbath, la canción que definiría lo que sería el metal, sentaría las bases para el estilo y el sonido. Directamente salió de su álbum debut homónimo, Black Sabbath. Cuando se publicó, las letras y composiciones eran fuertemente atacadas como satánicas, pero aún así la canción encabezó el top 10 del Reino Unido por 3 meses. O si quería que la música diera miedo y en mi opinión no defraudaron. Ok chicos, bueno pues hasta aquí dejaremos el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor apoyenme con un like, comenten lo que quieran comentar. Y suscríbanse al canal para más contenido de Black Sabbath y muchas otras bandas. Realmente no creo que Black Sabbath sea tan satánico. Sé canciones que caen dentro de lo que es el ocultismo y todo eso, pero pues... Muchas canciones son mal interpretadas simplemente. En aquel entonces, el metal era algo completamente nuevo, desconocido y la gente le tiene miedo a lo desconocido. Hay muchas otras bandas y muchos otros géneros más brutales aún, pero yo no estoy tan adentrado en eso. Y pues nada chicos, solo queda decir feliz Halloween, feliz Día de Muertos, que la pasen bien, como mucho pan de muerto. Y nos vemos en el siguiente video, les mando un fuerte abrazo, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!